Bueno, estamos con la profesora Silvia Pascual. ¿Cómo te va, Silvia? Hola, tengo un gusto. Sabemos que estás jubilada, pero bueno, la vocación es la docencia y hasta el último día de la vida. Exactamente, es así, es así. Uno sigue siendo, a pesar de estar jubilada, ¿sí? Bueno, el otro día asistimos a los 25 años de la Escuela Rafael Figueroa y nos encontramos con una linda noticia, que sos la creadora de la canción de la escuela. Sí, fue así, Pablo. Yo venía de 25 años de trabajar de las parejas, me trasladaron a Cacañada, por suerte, a la Escuela 1363, y bueno, su directora, organizadora de ese momento, que era Graciela Tradotti, me dice, bueno... Que fue una de las fundadoras de la escuela. Por supuesto, organizadora, sí. Claro, organizadora, trae un arduo trabajo. Sí, salió a buscar alumno por alumno, pero también junto a las otras docentes que comenzaron. Que la acompañaron, sí, claro. Que la acompañaron, ¿no es cierto? Bueno, estamos hablando del año 2008, yo llego acá trasladada y Graciela me dice, bueno, habría que hacerle una canción, ¿qué te parece? Entre paréntesis, te digo esto, nosotros nos reincorporábamos el 18 de febrero, las más antiguas, el 18 de febrero a la escuela, y el primer día de febrero estuvimos todas en la escuela, todas, todos los docentes, para hacernos cargo de esto que iba a ser la inauguración del nuevo edificio, ¿no? Entonces, Graciela me propone eso, yo no conocía a nadie, algunas compañeras solamente, y no conocía a los alumnos, entonces cada una de ellas citó a niños del barrio, y en la vieja escuelita que estaba en el barrio Mercantil, en el patio nos reunimos, y bueno, junto con mi hija, que me ayudó a construir los instrumentos, y que ella tocaba la flauta traversa, yo la guitarra, fuimos armando la canción, la canción salió enseguida, yo vivo en el barrio Norte, conozco el barrio Norte, lo camino, entonces tenía un poquito de, tengo afecto para el barrio Norte, si bien nací en el barrio Sur. Y bueno, así surgió, a los niños les encantó en el primer momento, y el primer día de clases se inauguró el edificio, y cantamos la canción con instrumentos que habíamos construido, unos llavófonos, unos palos de lluvia, la flauta traversa, la guitarra, y estaban, como en esta vez, como el día que la escuela cumplió 25 años, los parientes cercanos, los nietos de don Rafael Figueroa, que se emocionaron hasta las lágrimas y no paraban de agradecernos. Sí, y estuvo muy bueno porque estuvieron el otro día, y contaron cómo fue la historia de alguna manera de Rafael, porque uno ve el nombre Rafael Figueroa, pero bueno, yo personalmente no lo conocía y me pareció una historia atrapante. Sí, sí, fue una sugerencia de Gorizia Pizzinini. Ah, bien. ¿Por qué una canción, estamos acostumbrados a que para los colegios, para las instituciones, son todas marchas, y en este caso fue una canción muy agradable que escuché. ¿Por qué una canción? Bueno, porque, bueno, le di un ritmo de samba en su momento. Bueno, me pareció que, por ser una escuela de barrio, habría que rescatar un ritmo folclórico. Después, cuando la escuela cumplió 20 años, la profesora de música rescató, yo ya no estaba más en la escuela, la rescató y le dio otro ritmo, por suerte, también folclórico, que creo que la transformó en un aire de chacarera. Bien. ¿Y tu sentir hacia la escuela? Es una escuela bella, preciosa, de barrio, propiamente. Uno, cuando habla de las escuelas de barrio, todas están en un barrio, pero esa está inmersa en un barrio que está creciendo. La canción dice eso, un barrio que crece y crece. Realmente, cuando, en el 2008, no había mucha gente alrededor y ahora está todo poblado, embellecido por la placita de La Loma, que fue un poco un proyecto de la escuela, de la escuela 1363. Bien. ¿Y qué hora va a estar acompañada por un jardín? Y el profesorado. Y el profesorado. Sí, sí. O sea, un lindo polo educativo en el barrio norte. Es hermoso. Bueno, yo quiero escuchar la canción. Bueno, no recuerdo mucho la de ese momento porque cometimos un grave error que fue no grabarla. Ajá. Y está bien que ahora con los celulares. En el 2008 no teníamos esa posibilidad. En el norte de la cañada, en barrio que crece y crece, hoy una escuela florece, orgullo de la ciudad. Hoy una escuela florece, orgullo de la ciudad. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Muy bella.